¡Distancia! 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 Y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo, otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos, y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo. Y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo, otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos, y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo. Otra vez, porque ahora somos únicos, los únicos, y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo. Y aunque te vuelvo a ver, que no quiero más ser tan solo, otra vez, que no quiero más ser tan solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!